De tal manera me amó Que su vida no es catimón Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó De tal manera me amó Que su vida no es catimón Y no hay forma en que podré pagar Hasta el final Él se entregó El precio de su grande amor El precio de su grande amor De tal manera me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Por su amor yo viviré De tal manera me amó 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 Mi Dios, seré de aquí, te amaré Con su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor diré Por su amor, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré El Señor yo te seguiré Un saludo